Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número dos. Dos. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número tres. Vamos por la tercera balota, es la número cuatro. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número, repite, cuatro. 23.44 es el Chontico Noche para hoy lunes, primero de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.